Gravity Falls es una de las series que se ha hecho destacar como una de las mejores que han habido actualmente, y ya pasó un año desde que la misma terminó. Como ya sabrán, en Gravity Falls muchos misterios y secretos quedaron sin resolver, así que a muchos nos da mucha nostalgia al ver cosas relacionadas con la serie, y por el momento, Rick y Morty es una serie que ha demostrado tener una gran relación con Gravity Falls, y a pesar de ser series distintas y de diferentes empresas, ésta ya en algunos capítulos le ha querido rendir homenaje con pequeñas curiosidades y easter eggs, así como por ejemplo, en una escena del capítulo 10 de la primera temporada de Rick y Morty, podemos ver una gran conexión de curiosidades, ya que como muchos recordarán en el episodio 7 de la segunda temporada de Gravity Falls, En la escena final de los créditos, cuando Stan Lee está terminando la construcción de la máquina del portal, se puede ver claramente que cuando éste la enciende, por la fuerza que ejerce, le quita algunas cosas que consigo llevaba, como una taza, un bolígrafo y una libreta, las cuales caen al portal. Lo curioso, es que en Rick y Morty, en el capítulo 10, en la escena, cuando ellos están escapando, en diferentes portales, a otras dimensiones, se puede ver claramente, como en uno de estos portales abiertos, salen las cosas de Stan Lee. Muchos se estarán preguntando, de por qué les menciono esto, y pues resulta, que hace poco, en las diferentes redes sociales, se ha estado compartiendo, la siguiente imagen, en donde supuestamente, se puede ver una gran referencia, y posible aparición, de Hiper y Mabel, y ya muchos de mis seguidores, me han enviado esta imagen, en mi página de Facebook, preguntándome, de que si esto era verdad, o mentira, ya que muchos han pensado, de que este se trate de un montaje, de una creación, de un fan, de ambas series, y pues en mi investigación, descubrí que esta supuesta escena, aparece en el capítulo 1, de la tercera temporada, el cual fue estrenado, recientemente, y después de verificar, en estas escenas, se trata de ser verdad, ya que la escena de la imagen, en este episodio, la encontraremos, en el momento cuando se llevan a Morty, y a Summer, a la ciudadela, de Riggs, como lo verás a continuación. Como vieron claramente, en la parte inferior izquierda, en unos segundos, veremos la gran referencia, de Hiper y Mabel, ya que veremos cosas, que los distinguen a ellos, como la gorra de Hiper, y la balaca rosada, de Mabel, y así, teniendo un gran parecido con ellos, los cuales obviamente, serían un Maborty, y un Deporty, ya que estos llevan el estilo de animación, que tiene la serie, siendo esta, y sumándose a otras de las grandes referencias, de homenaje, que Rick y Morty, le ha hecho, a Gravity Falls, por lo tanto, concluimos de que efectivamente, esto es verdad, y completamente, real. Por otro lado, como dato curioso, y les quería mencionar, es que Alex Hirsch, creador de Gravity Falls, es un gran y viejo amigo, de Justin Roiland, quien es uno de los creadores de Rick y Morty, y es por esto, que podemos ver estas grandes referencias, de easter eggs, y curiosidades, entre estas series, sin más que decir, dime que piensas acerca de esto, y si te parece genial, las grandes referencias de homenaje, que le hace Rick y Morty, a Gravity Falls, así que deja tu opinión, en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides de regalarme un like, o una manito arriba, compártelo con todos tus amigos y amigas, y no olvides, suscribirte a mi canal, y activar la campanita de notificaciones, para que sepas, cuando suba un nuevo video, también sígueme en mis redes sociales, dándole like a mi página de Facebook, en donde me puedes sugerir de teorías, curiosidades, o easter eggs, y muchas más cosas, para los siguientes videos. Bueno, un saludo para todos mis amigos y amigas, y seguidores, se despide Sebastián 18, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!